Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos mi corazón Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo Y dice Para Chile Chiquitita, que parte de los cubos, que me gana Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos mi corazón Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo La noche te busco en los sueños De mañana te busco en el sol En la arena caminando en los suelos En las calles te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti La luna, como así las estrellas Me recuerdan, tus ojos de amor Y tu mirada, ha iluminado mi vida Yo sé que pronto, caminaremos los dos Algún día tú estarás aquí conmigo Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me abrazas, dime que me esperas, dímelo Estoy pensando en ti 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 Y con todo el corazón se respire Los rumos de bárbaro